o entramos al apartamento de la vecindad échanos un cuento que temerlos a calculadora de manolito para sumar ahí gira la rueda y está en la plaza donde mafalda salía a andar en bici brothers and sisters bienvenido a un vídeo más del mundo del cultivo pasa adelante siéntate como espero que estés muy bien hoy tenemos un vídeo sumamente divertido porque yo me vine para la ciudad de valencia ciudad que queda aproximadamente a 35 40 minutos de mi casa y vine a visitar este espacio que es el museo de la cultura de valencia museo que está reinaugurado hace poco que remodelaron hace poco nada esto es obra del gobernador de este estado que se llama rafael la cava o como le dice en el argot popular el draco él a todo le pone drácula él es un personaje este gobernador y sin entrar en diatribas políticas ni en opiniones políticas porque no es el objetivo de este programa pues él es un gobernador que se ha dedicado a recuperar espacios culturales y deportivos y eso está súper cool y justamente en este espacio que está remodelado instalaron la exposición del mundo según mafalda así que a eso fue a lo que vinimos a ver esta exhibición conceptual de mafalda un personaje del señor joaquín salvador lavado mejor conocido como quino un genio de la ilustración un genio caricaturista que a pesar de que hizo un montón de personajes este personaje icónico mafalda una niña de seis años fue su personaje que más se popularizó en el mundo y que hoy en día está más vigente que nunca esta niña que forma parte de una familia tradicional de clase media argentina que representa toda la clase media latinoamericana una familia de papá mamá su hermanito y ella y una serie de amiguitos en donde pues nada ella con su forma de ver el mundo con su visión con su forma polémica de ser con sus frases célebre frases como por ejemplo par en el mundo que me quiero bajar frases como comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que ir por ahí desentornando a todo el mundo frases como no ando despeinada sino que mis cabellos tienen libertad de expresión una de mis favoritas sonríe que es gratis y alivia el dolor de cabeza con ese tipo de frases logró que toda una generación se auto cuestionara así que es muy importante para la cultura de los 70 y hoy tenemos esta exposición de mafalda acá en venezuela así que sin más preámbulos vamos para adentro vamos a tratar de hacer la cola porque si ves allá es un gentío el que viene es un gentío pero vamos a tratar de entrar al museo para ver lo que nos presenta ya adentro así que déjame en los comentarios cuál es tu frase favorita de mafalda y si no conocías a mafalda quédate hasta el final del vídeo porque hoy la vas a conocer de primera mano hoy vas a ver el mundo de mafalda acá en el mundo del cultivo ya tú sabes suscríbete y vámonos para adentro a ver qué tal con mafalda bienvenidos al mundo del cultivo mafalda es un personaje creado en 1964 por el humorista gráfico y caricaturista joaquín salvador lavado tejón mejor conocido como king argentino nacido en mendoza el 17 de julio de 1932 una niña perspicaz contestataria empeñada en cuidar este mundo enfermo y cuestionar con ironía fina y reflexiones críticas temas complicados como conflictos armados racismo o violencia y la cotidianidad de los adultos junto a sus padres y hermanitos representan a una familia de clase media argentina de los años 70 y en pocos años logró conquistar los corazones de gran parte del mundo y entramos ya estamos aquí está increíble el espacio apenas entramos al museo pues ya empezamos a ver las paredes en relación a los personajes de mafalda aquí está felipe felipe que era uno de los mejores amigos de mafalda y aquí tenemos algo que está súper cool que es una réplica del carro de mafalda esto sí de verdad que está increíble y está súper genial aquí está en la familia de mafalda completa está el papá está la mamá está el hermanito y ahí está mafalda sentadita en la parte de atrás es una réplica ahí dice que el citroën 12 ve que es muy parecido al de papá de mafalda trataron de replicarlo restaurando sus mínimos detalles es un automóvil del 60 y los 70 que es la época donde nace mafalda vamos a subir vamos subiendo porque esto tiene varios pisos el recorrido comienza el piso de arriba mejor dicho ponen saqueaba hay que se toma su foto hace sus tomitas graba sus historias para el instagram y luego vamos arriba a ver el resto de la exposición aquí está el porqué de del mundo borrado esto está muy cool vean la secuencia donde ella comienza a borrar y dice que ha borrado el mapa del mapa de pekín al pentágono y al kremlin por fin podemos vivir tranquilo y luego se queda pensando regresa me olvidaba de james bond y al final dice con razón los chinos quieren cambiar el mundo este es algo característico de ella sus frases célebres en donde cuestionan todos los temas sociales y políticos no hay más por aquí hay más los chinos son un peligro para el mundo occidental no 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 mafalda era una chiquilla de seis años pero bastante bastante rebelde y bueno seguimos viendo parte de parte de sus frases las frases son lo que más me llaman la atención y lo que más me gustaba a mí en particular que nada son frases realmente cargadas de un contenido social crítico frases que realmente están pensadas para cuestionar temas sociales y nada fíjense por ejemplo esta donde dice vamos a escuchar el noticioso a ver cómo sigue el enfermo el enfermo sigue mal y dice sana sana colita de rana si no se me avisa a la mañana utilizando el mundo no haciéndola la sátira de a ver qué tal la sala verde vean la cantidad de personas que hay aquí adentro la cantidad de gente es impresionante yo me quedé loco yo realmente venía pensando que como que bueno tal vez poca gente le llama la atención o tal vez como está esta exposición va a estar varios días acá en valencia pues de pronto pensé que iba a encontrar menos gente pero ha sido impresionante aquí está aquí no el señor quino ilustrador argentino genio creador de el personaje más falda ahí está un poco la la historia de el pana quinta está bien cool esta pared me la vacío son otras de las caricaturas de quino recuerden que bueno quino pues es un ilustrador un caricaturista que trabajaba para revistas y trabajaba para agencias publicitarias de la época y que creó un montón de personajes algunos de ellos para obras más de entretenimiento pero otras también para obras publicitarias así como también varias de sus obras fueron presentadas en revistas importantes y estas son partes de sus caricaturas antes de mafalda o en el tiempo de mafalda pero que tal vez no fueron tan populares como la niña una vez que entramos a la sala verde una de las cosas finísimas que veo es estas obras que son como como unos libros gigantes fíjate que por la parte de atrás siguen apareciendo algunas frases que fueron célebres de la caricatura mafalda por ejemplo esta que dice me niego a que me anden cosiendo y descosiendo el porvenir esto era para la época tomen en cuenta que mafalda existe o existió desde los años 60 a finales de los años 60 1967 68 aproximadamente y ella se popularizó en la década de los 70 es decir todas estas frases que ella decía pues para esa época era muy fuerte era disruptiva y sumamente crítica que por este lado hay una zona bien interesante que se llama el taller de los recursos aquí que dice vamos a leer un poco el objetivo de este taller es que los chicos reconozcan al género de la historieta como medio creativo y expresivo intentamos resaltar el valor de la línea y sus infinitas posibilidades para transmitir lo que queremos decir para realizar su propia tira de mafalda utilizando sellos con las figuras de diferentes personajes esto está muy fino vamos a echar un vistazo pero guau aquí es donde trabajan los niños hola amiga cómo estás cuál es tu nombre yo me yo me cuéntame cuéntanos un poquito cuáles son las actividades que hacen en esta área de la sala verde este se llama el taller de los recursos y lo que realizamos aquí es historieta enseñamos a los participantes a los niños y adultos que los adultos lo disfrutan también también depende del grupo si es muy numeroso y la mayoría son niños sólo entrarían los niños pero siempre hay cupos hay 18 cupos y hasta que se llene si son adultos entra adultos mayores jóvenes qué hacen con esos sellos muestranos a ver cómo enseñamos primero cómo se hace un historieta o los básicos de la historieta ok los básicos son la viñeta que es el cuadrito donde va la historia claro cada uno de esos cuadritos se llama viñeta como estos que están aquí y luego estos sellitos tienen todos los personajes de mafalda ok lo vamos colocando que genial y vamos armando nuestras historias ella como es que se llama ya susanita ellos después le colocan aquí un diálogo y le colocan la emoción dependiendo del diálogo que ellos está genial gracias amiga muchísimas gracias por tu tiempo nosotros seguimos mostrando un poco de lo que hacen acá está increíble verdad que me estoy vacilando demasiado esta exposición de mafalda la sala roja aquí nos están esperando los días como están gracias de verdad que aquí los guías son súper amables este tocadiscos con temática de los beatles ya que era la banda favorita la música favorita de mafalda suena supone que suena yo te juro que suena no sé si está sonando vamos a intentarlo te juro te prometo que alguien tocó ese botón y empezó a sonar pero bueno este es el área de los gustos y los disgustos de mafalda ella bueno le encantaba andar en bicicleta en el parque de hecho van a ver esto uno le da y gira la rueda y esta es la plaza donde mafalda salía a andar en bici está súper genial y las cosas que no le gustaban pues como comer la sopa mafalda odiaba la sopa a ver qué dice esto sale un sonido como de moscas creo que ya no le gustaban las moscas para nada casi aquí ella dice que no se admiten moscas y le molesta de hecho entre la mosca ella le da un golpecito le dice analfabeto porque no sabe leer odiaba las moscas la mafalda voy a entrar ahora a que sería el apartamento de la familia de mafalda no digamos de los vecinos este es el apartamento de los vecinos realmente y está ambientado en una habitación de los años 60 70 me acompaña mi amiga andreina 20 andreina para que salga en las cámaras cómo estás muy bien agradecida de la entrevista y además de que puedan visitar y que puedan mostrarle al mundo lo que está pasando estoy muy muy agradado y muy contento con todo el personal trabajan finísimo súper organizado quiero que sepan que afuera hay como 2500 personas y estos panas reciben grupos y reciben grupos y reciben grupos y haciendo un trabajo excelente y entramos al apartamento de la vecina échanos un cuento que tenemos acá por acá podemos ver todo lo que era un apartamento de esos años de clase media ok porque mafalda su familia era de clase media es lo más importante de la serie que es una familia clase media argentina así es y bueno podemos encontrar por acá cosas típicas que podíamos encontrar en cualquier familia de este tipo por ejemplo sus juegos de vajillas clásicos mira que cool y todo así como muy muy combinadito muy lindo y floral de las jarras las jarras es súper de la época no totalmente también podemos ver por acá que más clásico que una favor como es que se llama esto esto es un seibo en mi casa había seibo era parecido a este y era el seibo de la abuela precisamente eso te iba a decir el seibo de mi casa era el seibo de la abuela si fíjate cuántas cosas te quiero decir una de las que la gente cuando llega a la señoras mayores casi lloran cuando ven esto que es esta latica de polvo royal ok claro el polvo para hornear el típico que todas las casas no solamente en argentina en venezuela era igual todas las casas las tenían y ya no viene así entonces las señoras lo ven y bueno imagínate claro la nostalgia tenemos los discos de los beatles ay los discos de los beatles no sé si ahí se logra apreciar si ahí está los discos de los beatles wow que genial y las cartillas mira las cartillas de la época con que estudiaban los niños genial muy característico todo totalmente ambientado en los 60 total si seguimos viendo por acá bueno el televisor el televisor con la programación blanco y negro recuerden que en esos años pues el blanco y negro ahí está el personaje favorito de Mafalda además que Mafalda siempre fue muy crítica con respecto a la televisión y su familia todo el tiempo estaba perdiendo el tiempo en la televisión ella siempre estaba criticando esas cosas su papá el dilema existencial le compro el televisor o no se lo compro le compro el televisor y al final quien se queda pegados en la tele son sus papás y no ella sobre todo fíjate esto yo siempre que vienen los niños y los adolescentes con sus mamás o maestras le digo vamos a instruir a los niños de las nuevas generaciones en el uso de esto nosotros usábamos esto solíamos usar esto para llamar y yo sé que muchos de los que me están viendo nunca han visto uno de estos y es sencillo tú levantabas la bocina y aquí están los números así es esto pasabas un promedio de 10 minutos marcando el número y si no caías tenías que volver a empezar y el método para bloquearlo el candado el candado aquí en esta pestañita que es lo que permite girar aquí se colocaba un candado y así se ha bloqueado bloqueado automáticamente tú tuviste uno por lo que veo también por acá no tuve tuve que lidiar con el candado para poder llamar para llamar escondía al novio tenía que quitar el candado y por acá tenemos el bolso de la época también para ir a la escuela que es el rincón de los inventos estoy con el brother en este espacio nosotros celebramos la creatividad de mafal de sus amigos mafal de sus amigos siempre estaban buscando la manera de conseguir soluciones a pequeñas problemillas diarios de cada situación y su manera de pensar era bastante bastante particular por lo menos aquí tenemos un ejemplo claro estos son representaciones clásicas de las viñetas también que tenemos aquí dentro de la sala las tenemos bien representadas aquí tenemos la antena telepática para captar mejor las ideas que ellos utilizaban entre ellos en la historieta en la historieta por supuesto claro que sí por aquí tenemos este casco que deja deja pasar las ideas por los huequitos los amigos le decían mira pero es que por ahí tienes que tener cuidado va a entrar una bala no pasan mejor las ideas por los huequitos que tienen el clásico micrófono de palo de escoba por supuesto por aquí tenemos para que vean aquí por lo menos aquí tenemos el clásico de manolito que lo vamos a ver más adelante que es que él utilizaba una calculadora que para él para su época era una ibm que le permitía contar con los dedos de los pies que eso era fantástico para poder cada cuando se le acababan los dedos de las manos podía contar con los dedos de los pies vengan para que la vean la tenemos aquí representada y tenemos la fabulosa calculadora de manolito para sumar la sandalia para sumar aquí tenemos este casco que también es un clásico que lo tenemos aquí representado que es un casco a reproducción a soda bueno y este espacio nosotros se lo dedicamos a eso tenemos una actividad especial en la cual invitamos a los participantes a las personas que vengan a grupos de 18 personas a que creen también una idea una idea fantástica cualquier idea que salga de su imaginación aquí tenemos cientos y cientos y cientos de grandes ideas que alguien se le ocurrió vamos a ver vamos a ver si conseguimos alguna idea por aquí una silla invisible por aquí tenemos agua infinita este máquinas del tiempo tenemos tenemos muchísimas pizzas infinitas es lo que más tenemos aquí ya sabemos cuando tengamos esta actividad otra vez ya sabemos por dónde vienen tus ideas bueno te abandono por aquí para seguir muy amable vamos a seguir dando una vuelta y vamos a seguir experimentando y vacilando nos el mundo aquí hay unos ganchos donde podemos colocar los diferentes personajes por ejemplo podemos colocar a mafalda aquí si queremos y aquí vamos a ver también diferentes frases que la podemos colocar como por aquí tal vez podríamos colocarla por aquí y de repente mafalda la colocamos aquí abajo es infinito tú puedes hacer cualquier como que combinación de los personajes aquí de este lado están todos los personajes aquí está manolito por aquí está felipe vamos a ver por ejemplo estas frases te dice yo por ejemplo vivo dudando si cuando me casé si cuando me case debo saludar a las amistades en el atrio o invitarlas luego a las fiestas en mi casa este tipo de frases hay un montón aquí y tú las puedes como que agarrar y las puedes colocar acá en el orden que a ti te parezca así que esta área está bien fin este es como un área de juego un área bastante interactiva para que vacilen y bueno está genial vamos a seguir dando una vuelta y bueno yo caminando por acá por la exhibición tuve el placer de encontrarme con mi amiga Nathalie Bustamanda y la estoy conociendo hoy ella es la secretaria de cultura de la gobernación del estado de Carabobo y actualmente es la encargada del museo ¿cómo estás Nathalie? bien todo chévere de verdad contentos de tenerlos hoy aquí en esta maravillosa exposición del mundo según mafalda que ha sido un exitazo en Carabobo ya pasamos las 15 mil personas que han venido a visitar es decir contento estoy yo de venir porque yo honestamente a pesar de que yo tengo edad para haber visto a mafalda ya a mis 40 casi años era una de mis caricaturas favoritas en mi familia había una tradición de leer mafalda en conjunto y eso lo hacía súper genial pero tenía la percepción de que tal vez para esta época la juventud y ahora tal vez no tenía un entendimiento claro de quién era mafalda pensé que de pronto no pero cuando llegué y vi la cola me quedé loco con la cantidad de gente han recibido 15 mil personas sí bueno ya pasé esa cuenta era lo que pensaba recibir en todo el día de hoy pero ya solo la mañana ah me estás hablando del día del día 15 no no de todos los días o sea entre todos los días 15 mil la mesa máxima que habíamos atendido había sido 1.800 personas en un día pero hoy voy a pasar esa meta hoy ha venido mucha gente inclusive de Aragua ha venido hace ratico llegó un autobús de turmero ah si nosotros somos de Aragua si ha venido mucha gente de otros estados del país bueno ha sido un exitazo en las mañanas hemos estado recibiendo durante estas dos semanas a escuelas, liceos, universidades o sea que ha venido mafalda de verdad se ha convertido en la revolución completa de Carabobo totalmente y yo creo que ustedes la van a poner de moda porque yo estoy seguro que todos los niños sobre todo los chamos más pequeños que han venido a esta exposición nunca habían visto mafalda o no o no tienen idea de quién es mafalda y hoy se van a ir contentísimos a su casa a buscar información y caricaturas de mafalda cuéntame de dónde nace esta iniciativa realmente desde desde dónde nace la idea de colocar esta exposición aquí en el museo bueno el mérito es netamente del gobernador rafael la cava le hicieron la propuesta la productora foco le dijo vamos a llevar la exposición a Carabobo él me dijo natalie vamos a ubicar un espacio bueno el espacio idóneo fue el museo de la cultura y bueno como siempre y todo lo que le ofrece es de la calidad necesaria para ofertar al público y bueno se remodeló el espacio la sala eso te iba a decir porque además el museo está remodelado lo renovaron hace poco y lo reinauguraron hace poco es así pues hicimos poner las instalaciones en las condiciones adecuadas de un museo bueno y ya la población ha venido disfrutando de esto la gente viene pasa la tarde se toma un café está muy contenta hay gente que ha venido hasta siete veces a ver mafalda y no le importa hacer la cola bien y bien y bien y tú hablabas hace ratico de los niños fíjate me encasó mucha risa en estos días viene un niño venía con su uniforme de deporte de fútbol y me dice messi y ahora mafalda y entonces aunque uno cree a los niños se identifican con mafalda yo creo que aquí no está más vigente que no nosotros de verdad estamos muy contentos esta exposición por primera vez llega a venezuela este en el 2007 quino cuando la inauguran la curadora de la exposición estuvo acompañándonos el día de la inauguración ella propiamente vino con su equipo a la instalación total este ya ha recorrido más de ocho países llega a venezuela con nosotros y bueno el gobernador dijo la voy a poner pero no voy a cobrar entrada la voy a poner totalmente gratuito y bueno eso es lo que ha sido el éxito de la exposición de hecho natalí me estuvo adelantando algunas actividades que vienen que obviamente no te las voy a decir porque es un secreto entre nosotros dos pero claro que esas actividades cuando se instale nosotros vamos a venir a grabarlas porque a mí que soy el estado aragua me parece muy interesante lo que está ocurriendo culturalmente en el estado carabobo y permíteme felicitarte natalí porque tienes un equipo de trabajo excelente nos han atendido de maravilla nos abrieron las puertas nos guiaron los chamos trabajan arduamente es un gentío que ustedes atienden así que de corazón te felicito y a tu equipo también por supuesto y al gobernador y a todos los participantes a todos los responsables de esta maravillosa obra gracias natalí gracias a ustedes de verdad gracias por tomarse el tiempo por venir a disfrutarla seguimos aquí desplegados en carabobo y no nos rendimos abajo como dice nuestro gobernador seguimos de esta manera terminamos el recorrido en el mundo de mafalde en esta exhibición que se encuentra ubicada en el museo de la cultura de la ciudad de valencia estado cara o fue súper divertida fue una experiencia bien genial me parece demasiado fino demasiado chévere que mi país y que cerca de mi ciudad estén ocurriendo estas cosas esta es una exhibición que va a durar pocos días en valencia está genial porque primero por un lado es gratuito segundo tienen a un personal de trabajo increíble unas buenas que trabajan súper bien nos atendieron excelente de hecho estoy muy agradecido con todo el personal del museo de la cultura de valencia porque nos han tratado de manera increíble súper colaborador y la exposición está muy bonita de verdad que está muy bien hecha así que nada fue un placer haber venido haberla visto haberla vacilado una de mis personajes favoritos que es mafalda de todos los tiempos y que representa muchísimo para mí y para mi familia así que es un placer haber visto esto y haberlo compartido con ustedes gracias por estar ahí conmigo ya tú sabes que lo que tienes que hacer que tienes que suscribir coméntame si tú también era fan de mafalda coméntame si conocías a mafalda y si no la conocía es que bueno que viste este vídeo porque ahora la vas a conocer y vas a buscar un poquito más de ella gracias mis brothers nos vemos en un próximo vídeo esto fue el mundo de cultivo